Sí, bueno, gracias por la oportunidad de salir a los televidentes. Efectivamente, en la reunión de corporación anterior, el señor alcalde, Dogadón Funes Martínez, solicitó a la corporación, a iniciativa de él, de instalar un semáforo en este sector, ya que el tráfico es bien constante. Se ha dado oportunidades de varios accidentes. Afortunadamente, no han sido accidentes graves, pero sí es muy importante ir regulando la forma de cruzar aquí en este sector, tanto por la población estudiantil del Instituto Froilán Turcios, como también los vehículos que salen, una calle que es bien transitada, toda la parte del sector sur de la ciudad sale por la calle Chela y por esta calle, entonces el tráfico es bien alto. Entonces, a raíz de eso, el alcalde solicitó a la corporación la instalación de un semáforo en esta zona, y ahorita precisamente andamos pidiendo que se deje ya una vez establecido la salida como corresponde para que ya el pavimento quede ya marcado cómo se va a hacer la salida para los vehículos en este sector. En este momento se encuentra en la etapa de levantamiento, de estudio y de cotización de los semáforos para llevar a cabo este proyecto. Sí, correcto. Ahorita, primero ya se hizo la solicitud a la corporación, la corporación ya lo aprobó a petición del alcalde, y ahora corresponde ya hacer las cotizaciones correspondientes para luego ya la instalación de los mismos. Esperamos que ya para antes de finales del mes de septiembre, inicios de octubre, pues ya estemos contando con el semáforo en este sector.